Desde el momento que Andrés Manuel López Obrador AMLO tomó posesión como presidente de México, aseguró que varios eventos deportivos de primer nivel como la Fórmula 1 y la NFL podrían seguir llevándose a cabo siempre y cuando el capital privado pudiera solventarlo, pues durante su gobierno se evitarían estos gastos. México, arroba México GP. February 22, 2019 Una de las primeras acciones de AMLO como mandatario fue la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, CPTM, a partir del 1 de enero de este año. Algunos eventos de este sector como la Fórmula 1 y la selección mexicana de fútbol se vieron mermados al no contar con este ingreso, pues todo el dinero será destinado para el proyecto del Tren Maya. En Escárcega, Campeche, informando, orientando, concientizando. La cuarta transformación va a... PIC.twitter.com barra GH2RCBKGNV Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, februari 24, 2019 Una muestra de todo esto ocurrió el pasado 28 de febrero cuando finalizó el plazo de la Corporación Interamericana de Entretenimiento, CIE, para renovar el contrato con la Fórmula 1, situación que detonó en que México perdió el derecho preferencial ante la F1 para realizar el Gran Premio de 2020 tras cinco ediciones consecutivas. Las organizadoras del México GP anuncian finalmente que pierden su derecho de conservar su fecha de la F1 en 2020, no obstante, la Fundación CIE dice que seguirá trabajando para no perder el Gran Premio de México. Subido a las redes sociales, el CIE señaló que al no llegar a un acuerdo México perdió el privilegio de albergar la antepenúltima fecha de la Fórmula 1 en 2020, sin embargo, aún existe la posibilidad de formar parte del calendario del evento automovilístico más importante del planeta. Tras cumplirse el plazo límite para conservar la fecha de la que hasta el momento ha gozado el Fórmula 1 o Gran Premio de México, damos a conocer que la organización ha perdido El derecho preferencial para el campeonato 2020, no obstante, las negociaciones tanto con F1 como con las autoridades continúan para buscar alternativas para la permanencia de esta competencia en México. En dicho documento también señalaron que las autoridades que organizan la Fórmula 1 en México darán seguimiento a este caso e informarán el avance de las negociaciones al público. El Fórmula 1 o Gran Premio de México está haciendo historia. México, coche de carrera, somos el primer país en ser reconocido como «mejor evento del año» por 4-2 año consecutivo. Sirenas sin presupuesto la F1 en México. AMLO ha informado que el gobierno federal no destinará recursos para continuar con el Gran Premio de México. Coche de carreras El evento tendrá su última edición este año, ya que se había acordado mano con la PID Color de Piel 3 en 2014 con la FIA. ¿Cuáles serán las repercusiones? PID.twitter.com barra F4-12-TESA, Pablo Carrillo, arroba Pablo Carrillo, februari 20, 2019 con información de Expasión CNN, Forbes México y medio tiempo fotos de Twitter, Forbes México y Diario Basta. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!